Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A esta hora está cogido para... Sí, está el laburo de vender. Porque está mal a la venta. Está mal a la venta. Pero usted tiene que vender como sea, ¿no? Como sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene muchos inspectores, ¿no? A ver, son las 11 y 20 de la noche, ¿no? Temprano todos los días, ¿no? ¿Y usted trabajando? ¿Desde qué hora usted está trabajando aquí? ¿Desde las 8 de la mañana? ¿Es la noche? Es la noche. Ah, ella sale a trabajar de noche porque no hay inspectores y la policía es menor. En 8 también a veces hay inspectores. Es hora de que a esta hora estés cuidando tus nietos hoy. Los nietos, los nietos están allá con su mamá. Esos mamás son los que cuidan los nietos. A ver, María. Yo le estaba diciendo a él, oye, es difícil. Cambia esto, que me estás grabando ahí, Diego, anda. Qué grande. Es chico, ya. Mira, mira eso. Te hostillan tanto que... No, y ahora dicen que viene este año. El camión es normal. ¿Te ha puesto mucho el camión? A mí nunca me cogí un tracción de chino. Ah, porque es cristiano usted. Creo que es. Qué maravilla ya. Qué maravilla ya. Qué maravilla ya. Nada, es bueno saber que hay personas que tienen deseo de luchar y de una forma u otra estamos viviendo. Oye, a esta hora me llama mucho la atención. Fíjate que le digo, oye, vamos a preguntarle por qué esta hora ella de aquí. Maño, aquí todo el mundo está a esta hora y hoy no hay nadie. A veces hay que hacer cinco canos por ahí. Minta, chambelona, caramelo. ¿Cuál edad se tiene? Cinco. Cinco. Ay, qué bien. No, está todavía en edad laboral. Claro que el Estado no le va a pagar. Claro que el Estado no le va a pagar lo que ella se va a buscar aquí. Claro que no. ¿Y cuánto tú pagas de impuesto aquí? $750. $150 por la licencia todos los meses. Eso es. Y la ayuda esta a los indígenas del mundo, $300. Y es cada tres meses. ¿No es así? Cada tres meses. ¿Pero no es a eso? Cada tres meses. Ya. ¿Y se le dice así indígena? ¿Por qué le dicen indígena? No, pregunte de duda. ¿Cómo no me sé el nombre de eso? ¿Cómo es? ¿Casos sociales eso? ¿No crees que es un poco injusto eso de los $150 pesos para lo que ganas aquí? Ah, para el retiro, para el retiro. ¿Para eso para el retiro? Para el retiro tuyo, no. Está bien que tú pagas para eso para que tú tengas tu retiro. Está bien. De lo que tú pagas, que tú pagas para tu retiro. Pero es que nadie alcanza el retiro porque al final te obstinen tanto que tienes que entregar la licencia, ¿no? Pero, niños, si la licencia no es la licencia, la milita que se la quitan. No, y ahora se va a poner el retiro para el año que viene. Dicen que a los $300 lo que le van a poner va a suerte. ¿Pero con qué motivo se la quitan? ¿Bajo qué motivo? Porque... Porque... que no lo paga sencillamente y no quieren... Algunos, si le meten $700 pesos no se dieron la multa la segunda. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿700? ¡700! Y multa de $1500. Esto depende del... Está bastante... Está bastante... Está bastante... Está bastante grabante eso. Yo sé... Que me estás grabando. Pero si es un abuso. Si es un abuso. Si es verdad. La verdad es la verdad. tratamos de estar afines con estos trabajadores que están tratando de subsistir que en vez de aprovechar el momento de sus sueños están trabajando y están buscando la forma de subsistir para comprar la alimentación del día siguiente